hola compañeros de youtube este vídeo vengo para apoyarlos a retirar sus teléfonos Samsung Galaxy J4 conocido como J400M aquí les voy a explicar a grandes rasgos los problemas que tuve para poder retirar este teléfono primero que nada antes de pasar debemos conocer cuál es el binario de nuestro teléfono le voy a explicar acá a grandes rasgos todos estos archivos que tengo son los firmware del J400 son tres firmware diferentes que tengo aquí tengo que este este número 1 que aparece acá este es el binario 1 este otro firmware que aparece acá es el binario 8 y este otro firmware que aparece acá es un binario 4 yo cuento con dos teléfonos Galaxy J4 tengo uno con binario 4 y tengo otro con binario 8 pasamos a los a estas pantallas son del modo download expliquemos aquí vamos a colgarlos el de lado izquierdo el de lado izquierdo el de lado izquierdo el RMS date del teléfono ya está en checking me refiero no tiene me refiero vamos a comparar con este otro este de Galaxy 4 con binario 8 este tiene activado el RMS date del normal cuando está en este estado no te va a poder no vas a poder hacer absolutamente nada archivo que tú quieras poner me refiero al archivo que cuando hablamos del archivo que ya es que uno ya pasó con Magix cuando uno quiera pasar el archivo parcheado con Magix es esto te lo va a rechazar y te va a mandar error en este caso en este caso que ya no tiene el RMS date del normal cuando tú pases el archivo parcheado con Magix te lo va a aceptar correcto no vas a tener error con este cuando tú pases el archivo parcheado con Magix correcto pero también hay que tener cuidado en ese apartado porque si no desevitamos la seguridad del RM te puede arrojar esa pantalla ok vamos a vamos a hacer un ejemplo aquí yo ya estoy en el custom recovery ese es el teléfono que ya tiene el RMS date desbloqueado solo en el caso como binario 4 lo puede desbloquear atrasando la fecha una semana antes y después de que la otra sea active wifi me conté internet y después le doy en el apartado de en el apartado de actualizar donde es que ya aparece actualizar me aparece que el teléfono está actualizado ya reinicio en modo y ya reinicio otra vez en el modo download y ya me aparece como el RM está desbloqueado ese es el en el caso del binario 4 en el binario 8 es esa parte no me salió digo yo digo yo que como es el binario es más alto más seguridad tiene y no se puede hacer entonces el binario en el binario 4 si se puede entonces depende del binario que tenga enteamos ok si fijan aquí ya estoy en modo download aquí aparece que el pernormal bueno se ve casi el pernormal está desactivado entonces yo en la computadora yo en la computadora ya puedo mandar el el twrp es esta ahorita voy a poner el link en la descripción cuando yo lo mande me lo va a aceptar y rápidamente debo entrar al twrp con un botón abajo vuelvo en arriba